Hola amigos Ahí están los bichos Con los perros Güero Mi amigo Adolfo Mi amigo Huicho Mi amigo Rufino El camarada Marcos Mi amigo Diego Mi amigo Don Boni El amigo Toño Y no recuerdo el otro amigo Ahí están los bichos Tenemos un nuevo integrante Y el amigo ¿Cómo se llama güero? David, alza el puerco David Alza el puerco Alzalo David, alzalo Eso David, eso, ahí está David agarró el puerquillo ese Con su nueva cachorrita Ahí estamos amigos Ahí estamos amigos Con la perrada Con la perrada del tarzán Quiere mover Diego Diego Amárralo ya Te va a tumbar ese perro Y ahí estamos amigos Ahí estamos amigos Saludos Saludos amigos Vamos a volver a soltar Más al rato El guapo Y el tarzán Ahí están amigos Saludos amigos Ahí está Ahí están